¿Qué tal amiguitos de Ultra Kids? ¿Cómo están? Yo soy Juanpi, yo soy Luis, yo soy Carla, y aquí nos encontramos con los niños que están... ¿Cómo están? Estamos súper contentos porque el día de hoy nos encontramos en... ¿Cómo se llama su escuela? Su escuela se llama el Colegio Valladolid, ¡chavos! Así es, amiguitos de Ultra Kids, nos vinimos aquí al Colegio Valladolid a echar un poquito de convivencia, igualmente hacer un poquito de diversión. Vamos a estar haciendo unas actividades súper padrísimas. Carla, ¿qué más vamos a hacer? Lo que se les ocurra a los niños, lo que se les ocurra a ustedes, pero aquí hay mucha energía de parte de los niños. Ok, niños, si ustedes nos dicen, vamos a jugar fútbol, jugamos fútbol. Si ustedes nos dicen, vamos a tumbar a Carla, ¡tumban a Carla! Y bueno, niños, ya que continuamos con la mejor de las 10 versiones, quédense con más aquí en Ultra Kids. Hola, ¿qué tal, amiguitos de Ultra Kids? Seguimos aquí en el Colegio Valladolid. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Así se está viviendo el ambiente aquí en el Colegio Valladolid. A continuación estamos haciendo una actividad. Chavos, ¿a qué quieren jugar? ¡Al fútbol! ¡Al fútbol! ¡Pero ya mejor me voy porque ya me estoy tumbando! Hola, niños. ¿Cómo están? Hola, amiga. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? A ver, control, control. Sobreviví, a los niños del Valladolid, sobreviví, a que no me tumban, a que no me tumban. Y bueno amiguitos de UltraKids, seguimos en el colegio Valladolid, Juan P. Pues el día de hoy nos encontramos con nuestro ejército del colegio Valladolid. ¡Estamos en una misión en tiempo! Ahorita lo que no saben, vamos a atacar a nuestro enemigo Palmatrón, que está por allá, así es que adelante, ¡vámonos! Y el que lo tumbe gana, y el que lo tumbe gana, ¡ay Dios mío! ¡Qué risa! ¡Están todos con Palmatrón! Y el que lo tumbe, hay que decirle, ¡el que lo tumbe gana! ¡El que lo tumbe gana! ¡Ya para acá! ¡Ya para acá! Bien hecho, como vieron, una misión... ¡Un aplauso para nuestro ejército! Y bueno amiguitos, como ya vieron, todos se dejaron venir con Palmatrón, pero ahorita nos vamos a ir con Palmatrón. Palmatrón, ¿cómo estás? Bien, bien, bien aquí. ¿Cómo te la estás pasando? Disfrutando con los niños un rato. Oye, ¿qué impresión tuviste que se te dejaran venir todos los chavos? Ay, que ahorita nos van a taclear todos. Pero no importa, Palmatrón, ¿estás dispuesto a seguir invirtiendo a todos los niños de la colegio Valladolid? Es que sí, de aquí hasta la una. De aquí hasta la una, de aquí hasta que se acabe. Así es que niños, me impresionaron. ¿Qué le están dando en la suya que les dan? ¿Vitaminas? No. ¿Vitaminas? ¿Vitaminas qué? Que son muy fuertes para destruir a los enemigos. Ya lo oyeron, son vitaminas. Le están dando, Juanpi, mira, me hiciste que la suya que le están dando le ponen vitaminas para destruir a los enemigos, como junto con Palmatrón. Bueno, para destruir a Palmatrón hay que comer vitamina P de papas. Papas. O con la vitamina T, tamales, tortas, tacos, 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 tacos. No, no es cierto. Chavos, que comen frutas y verduras. Que comen frutas y verduras. ¿Te gusta el brócoli? Me encanta el brócoli. Ay, a mí no me gusta. Ay, a mí sí. Bueno, ahorita hay que organizar una carrera de caballos y nos van a cargar a nosotros. Muy bien. Sí. Es el ambiente del Colegio Valladolid, chavos. Y ganarían. Ya me están cazando. Vamos a terminar sin ropa, pero no importa. Todo sea por estar con los niños. Nos vamos. Ahorita nos seguimos viendo. Y ahora vamos a ir todos corriendo por allá porque va a empezar la carrera de costales. Y pues bien, niños, ya aquí tenemos organizados a los 24 concursantes de cuarto. Así es, Juanpi. Ya tenemos organizados a los niños, pero no puede ser posible tener una energía, un feeling súper intenso. Híjole, nos traen muertos, ¿verdad que sí, Carla? Sí, yo ya no puedo más, pero pues a divertirse con los niños. Ya que... Niños, ¿están listos? ¡Venga! ¡Aú! Uno, dos, tres. ¡Aú! A ver. Déjales, dales instrucciones. Lo que van a hacer, que es un pentatlón. Van a hacer un pentatlón, que primero va a ser carrera de costales, después van a hacer carretillas, después van a dar cinco vueltas y van a salir corriendo, ¿vale? No. Pero primero que nada, nada más van a ser los costales ahorita. Y los mejores, los que ganen se van a ir eliminando los equipos, ¿les parece? Sí, ah, bueno. Ah, ya se nos están invadiendo la cancha. Pero bueno, ahí les va. Van a empezar el primero, por decir ella, se va a ir hasta donde está la lona, casi casi que al final de donde termina el pasto, se regresan. O es más, corren, el que toque la bardita de cemento, tocan la bardita, se regresan, se quitan el costal y le dan el costal al que sigue, ¿sale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!